Bueno, vamos a pedirle a David León que nos informe lo de la celebración de la Villa. Muy buenos días a todos. Recordar a ustedes en esta fecha tan especial para todos los mexicanos que el Sistema Nacional de Protección Civil, lo integramos el sector público, el sector privado, el sector social, en coordinación con todos los alcaldes de nuestro país y con todos los gobiernos estatales. Puedo informar a ustedes que con corte a las siete de la mañana en este gran operativo Basílica 2019, que debo decirlo, es encabezado, coordinado de manera muy eficiente por los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también la licenciada Rosa Isela, los compañeros de Protección Civil, el equipo del arquitecta Miriam Urzúa, por supuesto con el apoyo de las alcaldías, principalmente la alcaldía Gustavo Amadero, que ustedes saben que el recinto, la Basílica se encuentra en esa alcaldía, y por supuesto el apoyo de las instituciones del gobierno de México. Decirles que además se registra una extraordinaria colaboración de la ciudadanía, una gran solidaridad de voluntarios que apoyan a los peregrinos que vienen de todo el país en estas fechas a visitar a la Virgen de Guadalupe. Con corte, les decía, a las siete de la mañana tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la Basílica de Guadalupe. En el sector salud tenemos más de siete mil cuatrocientas atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito. Se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 90 y seis mil litros de agua. Es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años. De manera preliminar, puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural. Además, en los refugios se tienen albergadas más de 280 mil personas y se tiene un registro cercano a cinco mil casas de campaña, cuatro personas puestas a disposición de la autoridad por algún delito, en este caso robo. En este gran operativo, tan importante para todos nosotros, colaboran más de cinco mil servidores públicos y más de 500 vehículos atendiendo a los feligreses que visitan el día de hoy la Basílica de Guadalupe. Informar a ustedes también que de manera muy puntual el gobierno de la Ciudad de México a las 12 del día dará un corte definitivo de las cifras de esta festividad. Muchas gracias.